En esta serie Apersección, yo lo que hago es trabajar con una técnica que es Apersección, que yo ahora la he titulado como Apersección, hay una fase de mi trabajo en la cual no empleo el lienzo como tal, sino que empleo como soporte elegido madera. Y bueno, es el mismo proceso de la flexografía, pero en este caso, en este caso tomo las dos maderas y al hacer este proceso de flexografía, la deflexión de una tabla, de rebatimiento de una tabla sobre otra, de una madera sobre otra, produjo este efecto que ven ustedes acá. En este caso, esta es una obra que comencé a hacer en 2020, la realicé en cuatro días, cuatro o cinco días aproximadamente, en septiembre de 2020. Este es un proceso muy sencillo, simplemente de acuerdo al diseño que tú quieras, que yo quiera realizar, pues entonces empleo siempre en primer lugar los bordes, que en este caso va a consistir de un color como el violeta, siempre aplicando un color siempre a los bordes. Y luego, la pieza que está con el color no se rebate, se rebate es la que está, la que va a ir encima, en este caso sería esta. Entonces, procedemos al rebatimiento, luego obtenemos algo así como una figura, tiene que acoplarse bien las dos superficies. Ok, después vienen otros colores, y en la medida que vamos colocando más colores, Ok, vamos, a ver, ok, estos se van uniendo unos con otros, produciendo entonces una mezcla que no es, es una mezcla que la produce solamente, el proceso de rebatir las dos piezas. Y luego ponemos, quiere decir esto, que no tengo control de lo que va a suceder. Luego podemos usar otros colores más que se van a, generalmente tuve que agregar muchas cantidades, hice muchas repeticiones, e hice muchas, tanto en los dos paneles, se puede utilizar ambos, pero ya cuando la pintura ya ha estado un poco más seca, se producen unos efectos muy maravillosos. A continuación, ya en esta fase donde ya hemos colocado gran cantidad de pintura, hay un proceso que yo realizo, que es un poco producir ciertos bambuleos. Y a veces les voy a explicar en que consisten esos bambuleos. El bambuleo es, vamos a decir es bambuleo, puede ser otra palabra, pero consiste en que las dos superficies van a bailar, o sea es como un bambuleo, se van a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, si. Y en este proceso surgen estos efectos que encuentran aquí, que son como mezclas fuertes, y no de dos o tres o cuatro sesiones, un de alrededor de veinte sesiones más o menos, o sea, estoy hablando de veinte repeticiones. Si lo observan, aquí está más o menos lo que yo les decía, estos efectos, cuando ocurren estos bambuleos, si. A veces ahora hay que esperar a que, digamos, seque y volver a empezar al día siguiente. No es algo que se hace en un solo día. Y aquí, vamos, se pega fuerte, es fuerte. Ok, más o menos ahí, observan. La composición no es totalmente igual a aquello, pero es más o menos el mismo efecto. Ok. Bien, como verán, son dos piezas que están unidas, o yucta, yucta, cuesta no, eh, están colocadas, las piezas, se disponen una junto a la otra, ya que estas, ambas fueron el resultado del rebatimiento, o de la flexión de ambas piezas. Por lo tanto, en la parte trasera, se ha fijado tres tiras de madera, para poder fijar ambas paneles, y poder tener ya la obra puesta, lista para mí, de exhibirlo. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.